hola amigos sean bienvenidos a otro vídeo tutorial donde enseñamos la electrónica tal como es bienvenidos al canal de servicios en electrónica en esta ocasión tenemos un sony pequeñito con una falla común es más que nada mantenimiento lo puede presentar cualquier otro equipo y nos referimos vamos a encenderlo ahí lo tenemos vamos a poner el radio ahí tenemos el radio digo los pulsadores están un poco sucios ya pero no es el tema principal es el siguiente quiero subir volumen quiero subir volumen y no se deja ahí tenemos la pantalla estoy subiendo miren vean incluso se bajó se fue al mínimo es imposible subir el volumen vean si baja perfecto pero subir cuando este tipo de fallas el aparato no no lleva el clásico potenciómetro que es la típica resistencia con su cursor en medio este no es este no es si esto fuera lo reemplazamos y asunto arreglado pero ojo este trae un tope topa aquí y topa acá entonces no se trata de un potenciómetro se trata de un encoder son dos pulsadores giratorios cuando damos hacia este sentido en el sentido de las abocas del reloj se activa primero un pulsador ahí quiso y si vamos en sentido antihorario se activa el otro pulsador entonces esto se soluciona se puede comprar pero no sé respecto al comentario que tengan pero existe ese pero si se desmonta con las precauciones necesarias se desarma se limpia y se vuelve a armar esto queda como nuevo entonces para los que no saben la gente que ya está experta pues ya les puedo decir esto es para la gente que va iniciando en este oficio de la reparación de equipos electrónicos entonces sin más vamos a desarmar y vamos a continuamos ya cuando tengamos la tableta la tableta suelta y por ahí vamos a cambiar estos botoncitos para que sea un poco más fácil para el cliente manipular el aparato porque control no tiene ya aquí está la tarjeta fuera del equipo donde podemos apreciar el famoso encoder vamos a quitarlo y ya está la tarjeta y ya está la tarjeta Gracias por ver el video. 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 Ahora con la estopa, con lo que nos queda igual, limpiamos un poquito los colectores. Gracias por ver el video. Esa grasa hace que se sienta así como suavecito, no flojo. Hacemos un poquito de brillo. Y ya lo podemos ensamblar. Y ya lo podemos ensamblar. Y ya lo podemos ensamblar. Aquí es el modo que lo podemos ensamblar. Estamos girando sentido horario. Ahora vamos a probar el sentido inverso. Es decir, es decir, el antihorario. Esa es la prueba. Ahora, a los dos lados tiene que pitar el medio de continuidad. Bueno, continuamos, ya instalamos el encoder limpio. Armamos el equipo. Armamos el equipo. Y por último, como es algo, la verdad, no nos quita tiempo ni nos quita mucho stock de pulsadores. Entonces, se tomó la decisión de cambiarlos todos, ya para que el equipo se vaya bien. Entonces, encendemos. Y hacemos la misma prueba. Ahí está. Baja. Y sube. Facilísimo. Entonces. Hasta ahí. Concluimos. Este pequeño video tutorial. Tan sencillo. Pero, como repito, es para la gente que apenas empieza. Van dedicados a estos videos. Y al igual, para los más conocedores. A veces, compartiendo, se aprende más. Ademas. Hasta la próxima. Ademas. Ademas. Estructural. земlé. Gracias por ver el video